El Teatro Rojas arranca la temporada de otoño con un cartel para todos los gustos y edades. Septiembre inaugura programación con la gala de entrega de premios Teatro Rojas, el arte de los funambiolistas y el Festival Flamenco Joven. Una programación que arranca con más fuerza que nunca en el mes de octubre, gracias al Festival Cervantino, el ya tradicional Fuera de Ciclo y el Teatro y Danza en Familia. Teatro, danza, ballet, circo y magia para todos los miembros del hogar, con Pinocho, la gran protagonista del cartel, una adaptación contemporánea y personal de Ananda Dassa, del inmortal cuento de Coyodi. Es un trabajo magistral con el cual también haremos una campaña dirigida a los colegios. Hay cuatro campañas escolares dirigidas a centros desde los más pequeños, desde la infancia hasta la universidad. El Teatro Rojas también acogerá un importante estreno nacional. Eloisa está bajo un almendro, de Jardí de Poncela, que es un estreno de carácter nacional. Es una comedia fundamental de nuestros comediógrafos, Jardí, Miura, ese núcleo fuerte de la comedia española. Lleva muchos años sin hacerse. Eloisa está bajo un almendro, haremos el estreno absoluto. La impronta manchega también ocupará un importante lugar en la programación teatral toledana. Con el sello de Castilla-La Mancha, uno con una compañía de Ciudad Real y otro de Albacete, que es Cuenta Conmigo, y Un Elefante en Mi Lavadora. Cuenta Conmigo también nos cuenta, nos habla del bullying, de este gran problema que tenemos en las aulas. Si ustedes quieren disfrutar del teatro, la danza y el espectáculo de calidad, pueden comprar el abono en familia del Teatro Rojas a partir de este viernes. Arte para toda la familia.